Esta es la presentación del proyecto IOS, restaurante y archivo. A modo de introducción, estos son los participantes. Por un lado, estamos en la Escuela Australería de Gamarra, que nos encargamos de todo lo que es la puesta en marcha del aula interactiva, el diseño del menú, el guión de la escenografía para el servicio y, finalmente, la puesta en marcha. Por otro lado, el Miza Bala, que se encarga de toda la creación del contenido audiovisual, así como de la gestión digital de ese mismo contenido. Ciudad Jardín, que se encarga de todo lo que es la puesta en marcha de los nebulizadores y lo que es su integración dentro del proyecto, además de ayudar a Miza Bala en la gestión digital del contenido audiovisual también. Finalmente, el Esturdinaga, que se encarga de las asesorías y de la objeción de fragancia. Como introducción general al proyecto, el proyecto consiste básicamente en ofrecer a la clientela del restaurante una experiencia inmersiva y multisensorial basada en el concepto de Internet de los Sentidos, además complementada con el desarrollo y la implementación de aromas, iluminación, imagen y sonido. Y así, de esta manera, que los comensales, digamos, podemos que se sumerjan completamente en esta experiencia mientras le gusta su menú. Además, uno de los objetivos principales del proyecto es analizar los datos de cómo los elementos de esa experiencia afectan a las emociones, además de qué cambios pueden sugerir a la percepción del sentido del gusto y el nivel de la satisfacción de la clientela, así como de los hábitos de consumo. Podríamos definirlo como un espectáculo gastronómico inmersivo y multisensorial que contará con la participación activa de los comensales. Entre los objetivos generales, pues la idea es diseñar un menú y ofrecer una experiencia gastronómica inmersiva y multisensorial en el que la persona que esté comiendo el menú sea protagonista activa y se convierta en un espectáculo para los sentidos. De esta manera, pues crearemos un entorno inmersivo para cada una de las elaboraciones que componen el menú, así como de sus transiciones, incluidas la bienvenida y la despedida. Entre los objetivos generales, pues la idea es crear ese contenido digital, audiovisual y sensorial que nos ayude a complementar todo lo que es toda la experiencia. Ofrecer esa experiencia en el restaurante de la Escuela Bustería de Gamarra a un precio accesible para todos los bolsillos, ya que esta experiencia solo existe en contados restaurantes a nivel mundial y, bueno, pues nos puede servir para que cualquier persona pueda acceder a este tipo de experiencias, además de una experiencia importante y un revulsivo para el ciclo de servicios. Además, medir la percepción del sentido del gusto, las emociones y la satisfacción de las personas consumidoras, analizar esos datos y utilizarlos para nuestra propia mejora conciencia. Además, también transferir esos conocimientos que nos ha ido adquiriendo durante todo el proceso y compartirlos con otros centros de la FP, de las familias, de todas aquellas familias profesionales que han participado. Y analizar las posibilidades que ofrece el equipamiento, el aula inmersiva, integrarla y integrarla en el proyecto. Las inmersivas que, limitamente, se van a implantar en la mayoría de los centros, como darle también un segundo uso. Dentro del desarrollo del proyecto, pues aquí tenemos la línea de actuación y hemos comentado el proyecto, pues primero haciendo la creación de equipos y ya seleccionando un poquito las francias que podían formar parte de la experiencia, además de diseñar el menú. Luego, generar todo el contenido audiovisual que necesitamos para acompañar a cada una de esas elaboraciones. Además, también desarrollar toda la aplicación que ayude a gestionar todo ese contenido audiovisual grabado y que nos ayude a gestionar todo el tema de las fragancias. Luego, hacer una prueba piloto para mirar a ver los puntos débiles y cómo hacer esos cambios que le sean pertinentes y, finalmente, la puesta en marcha. Dentro del desarrollo del proyecto, para la selección de fragancias, hemos contado con la ayuda de doctor Dinaga, que partiendo de un proyecto que habían desarrollado el año pasado, hemos hecho una selección de aromas que nos podían encajar en toda esta elaboración junto con el aparato de colorama adquirido por técnica que nos ha facilitado para poder desarrollar este proyecto. Nosotros hemos ido eligiendo los diferentes aromas que hemos creído que nos podrían encajar en esta experiencia. La Escuela Australía de Gamarra ha diseñado el menú, la carta completa, en el que es el eje vertebrador, en el que hemos podido añadir el resto del contenido audiovisual, así como los aromas. Y con esto de Mendizabala hemos generado todo el contenido audiovisual. Tenemos unas imágenes de cómo hemos grabado parte de esos vídeos, en este caso con una cámara frija, pero también hemos contado con una cámara de 360 grados con la que hemos podido grabar ese contenido que volvemos. Aquí tengo un vídeo que digamos que sería como la puesta final en marcha de lo que sería la experiencia de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!